Música Localizado a 12 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en el cerro del mismo nombre, esta esplendorosa ciudad fue fundada por los zapotecas en el año 700 a.C. y según algunas referencias fue abandonado en el siglo IX de nuestra era aproximadamente. Fue un monte albano de las grandes metrópolis de Mesoamérica, tanto por el número de pobladores como por la gran importancia de su vasta cultura. Muestra de la importancia de la cultura son los vestigios encontrados en los diferentes lugares en que se asentaron. Las principales edificaciones son la gran plaza, juego de pelota, sistema segundo, los danzantes, edificio J, edificios centrales, GHI, el palacio, plataforma sur, sistema 7, venado y tumba 7. La cultura zapoteca tuvo un auge y esplendor similar con las culturas conocidas en la misma época entre las que podemos mencionar la Olmeca, la Teotihuacana, la Mexica y la Maya, con quienes se interrelacionó de diversas formas. Sin embargo, por causas aún no establecidas de forma creíble, la ciudad de Montalban fue abandonada al final de la fase Xho, en los años 900 de nuestra era aproximadamente. Poco después, los mixtecos ocuparon el recinto ceremonial en tiempos del periodo posclásico. Al abandonar Montalban, los zapotecas se dividieron políticamente y tuvieron asentamientos en Yagul, Saachila, Tehuantepec y Lambidyeco. Es Montalban un conjunto de monumentos que a través de los siglos nos muestra su grandeza y esplendor. Mitla Los nahuas lo llamaron mixtlan. En lengua zapoteca fue conocida con el nombre de liobá, o lugar de descanso. Por estudios hechos referentes a la antigüedad de Mitla, se puede asegurar que fue poblada posteriormente al auge de Montalban, aproximadamente en los dos primeros siglos de nuestra era. A raíz de la desocupación de Montalban por los zapotecas, eligieron como sede de poder a Mitla, y fue convertida en uno de los centros más importantes para los zapotecas. El máximo esplendor de Mitla fue entre los años 950 hasta el año de 1521. Los grupos de las columnas del arroyo y del norte fueron destinados a la administración y por tanto fueron ocupados por los personajes de mayor rango. De estos, el grupo de las columnas es el que sobresale por su gran ornamentación, lograda mediante el sistema de grecas de diferentes diseños, que lo hace distinguirse de varias zonas arqueológicas del país, y en su construcción emplearon grandes monolitos. Yagul significa el zapoteco árbol o palo viejo, de ya, árbol, y gul, viejo. Esta sujecha hacia el declive de Montalban. Las principales estructuras de Yagul se distribuyeron en diversos planos y se pueden agrupar en tres áreas. El centro cívico, la fortaleza y la zona habitacional. El centro cívico es el espacio nuclear de Yagul y ahí se construyeron las estructuras más importantes. El patio 4, el juego de pelota, patio 1, sala del consejo, calle decorada con grecas, palacio de los seis patios, edificio U y tumba 28. Dainzú Dainzú es un sitio arqueológico de la cultura zapoteca ubicado a 19 kilómetros de la capital. Se trata de una antigua ciudad contemporánea de Montalbán cuyo florecimiento fue anterior a la fundación de la metrópoli. El estilo arquitectónico de este sitio es importante porque presenta estructuras de características únicas que los tinguen de los demás del Valle de Oaxaca. Esas reflejan una gran calidad artística como en la plataforma inferior del edificio A en el que fueron plasmadas una galería de bajorrelieves que representan a jugadores de pelota. Durante su etapa urbana Dainzú funcionó como una comunidad de segundo rango en términos económicos, políticos y religiosos. La ocupación principal corresponde a la época de transición llamada Segunda-Tercera-A de aproximadamente 250-350 años después de Crito. Dainzú se construyó recargada en el cerro. Aparentemente por razones estéticas su entrada original estaba del lado del río de extremo oeste. Tuvo una larga secuencia de ocupación desde el año 600 hasta el año 1200 después de C. Aunque existe la posibilidad según muestra los materiales arqueológicos de que el área haya sido ocupada antes que Monte Albán. El esplendor de Dainzú se dio entre el año 600 a 200 después de C. De acuerdo con los datos de las exploraciones.